Hola y bienvenidos a Historia Circular. Hoy vamos a hablar de por qué son importantes las personas conciliadoras, aquellas que consiguen aunar posturas incluso entre las posiciones más enfrentadas. Los conciliadores son esa pieza del puzle que a menudo faltan por encajar y que sustituyendo a las personas que actúan como bloqueadores permiten que los procesos y proyectos avancen. Y un ejemplo de ello fue Salvador de Madariaga, uno de los grandes intelectuales del siglo XX español. Un personaje tan polifacético que fue todo esto que aparece en pantalla. Y es que esta figura alcanzó tal reconocimiento que incluso estuvo nominado en dos ocasiones al premio nobel de la paz, llegando a ser incluso la antítesis de Adolf Hitler en los años 30. Hoy te traemos seis momentos clave de su vida para que conozcas cómo esta persona se configuró como un gran conciliador. Juventud Por su origen burgués Madariaga tuvo acceso a un entorno muy enriquecedor y por supuestísimo a una educación del más alto nivel. Su padre combatió en la guerra de Cuba, era un mando militar y cuando regresó a España la familia se mudó de Galicia a Madrid. Como él mismo destacó en sus memorias, el contraste entre la cultura gallega y la castellana, que era la madrileña, le hicieron comprender la gran diversidad que encarnaba España. Esto lo contrastó contra otras visiones que tuvo más adelante. Por ejemplo, cuando estudió ingeniería en París, comprobó que allí existía un grandísimo centralismo con respecto al resto del territorio francés y lo mismo cuando fue periodista en Reino Unido, que le permitió conocer el pluralismo británico. Todo ello le llevó a ser un gran defensor del federalismo como el mejor modelo para España. Y este federalismo tan propio de Madariaga se basaba en una competencia que hoy muchos y sobre todo la sociedad exige, que es la aceptación de la diversidad. Eso ya era una cualidad de Madariaga nada menos que hace 100 años. Guerra de Independencia de Irlanda Durante la Primera Guerra Mundial se mudó a Londres para trabajar en el periódico The Times. Tras este conflicto estalló otro, que fue la Guerra de la Independencia Irlandesa, y para entonces Madariaga ya estaba muy bien relacionado en Londres. De hecho, tenía amigos tanto entre los rebeldes irlandeses como en el gabinete de Joyce George, por lo tanto le fue relativamente fácil sentar a ambas partes en su mesa del club español de Cavendish Square, allanando el camino para la firma del Tratado Anglo-Irlandés de 1921. Así, de esta época podemos destacar su capacidad para generar relaciones basadas en la confianza. La Sociedad de Naciones Después de la Primera Guerra Mundial, nace la Sociedad de Naciones como un organismo internacional pensado para actuar como árbitro ante posibles conflictos internacionales. Madariaga consiguió un empleo en la oficina de prensa de la Sociedad de Naciones, por lo tanto dejó Londres y se mudó a Ginebra. Y ya en 1922 promocionó a director del departamento de desarme. Tras la proclamación de la Segunda República Española, ocupó fugazmente el puesto de embajador en los Estados Unidos, en Francia y después fue miembro del gabinete de Le Roux como ministro. Y al año siguiente regresó a la Sociedad de Naciones como delegado permanente de España. Poco a poco fue encarnando el espíritu pacifista de los años 30. Cuando Japón invadió el territorio de Manchuria, Madariaga condenó enérgicamente dicha invasión y llegó a ser apodado como el Don Quijote de la Manchuria. Misma actitud tendría años más tarde con la invasión italiana de Etiopía. También propuso sin éxito la eliminación de toda la aviación militar. Cuestiones que hicieron que fuera nominado al Premio Nobel de la Paz en 1937. ¿Cuál fue su acierto? Pues realmente vincular su persona a una idea fuerza. Y en este caso la idea fuerza ¿cuál fue? El pacifismo de entreguerras. De hecho se convirtió como dijimos al principio del vídeo en la antítesis de Adolf Hitler ya que éste abandonó las comisiones de desarme para lanzar a Alemania rumbo al rearme que después culminó en la segunda guerra mundial. La guerra civil. En julio de 1936 estalló la guerra civil española y Madariaga se exilió en Londres. Para él la guerra civil no fue otra cosa que el desgarro del alma de España. Y desde Londres trató de conseguir una mediación británica aunque no tuvo éxito. De esta época podemos destacar como cualidad la equidistancia, criticando tanto la radicalización del Frente Popular como a la posterior dictadura. De hecho se posicionó como un gran opositor del régimen franquista en su carta abierta al general Franco de 1944. El exilio. En el exilio Madariaga continuó con su vocación por construir. Por un lado se convirtió en uno de los padres intelectuales de la Unión Europea, defendiendo una Europa federalista frente a la hegemonía de Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El gobierno de la república se había trasladado al exilio tras la derrota en la guerra civil y trató de unir a toda la oposición antifranquista precisamente para otorgarse una gran legitimidad. Sin embargo no tuvo éxito y ese espacio lo ocupó el mismísimo Madariaga, quien consiguió unir a sectores tan antagónicos como los monárquicos y los nacionalistas vascos y catalanes, en el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, impulsado por Madariaga tras el Congreso de la Haya de 1948. El contubernio de Múnich. El exilio ya estaba unido, por lo que ahora tocaba estrechar lazos con la oposición antifranquista del interior de España. Esto se consiguió en el IV Congreso del Movimiento Europeo en Múnich, impulsado por el propio Madariaga, al que asistieron tanto representantes de las fuerzas exiliadas como del interior de España. Madariaga afirmó «Aquí estamos todos menos los totalitarios de ambos bandos», en alusión a la ausencia de franquistas y comunistas. El Congreso fue apodado por la prensa franquista como el contubernio de Múnich, aunque logró su objetivo de dar una imagen de reconciliación entre los vencedores y los vencidos, unidos por primera vez por su rechazo a la dictadura. Aquí resalta otra cualidad de Madariaga, y además muy grande, que es la de mirar al futuro, ya que como él mismo afirma en sus memorias, por naturaleza no soy dado a mirar atrás. Estos episodios configuran una personalidad maravillosa, una forma de existir y de convivir, con una forma de ser idealista y fundamentalmente optimista, que propiciaba un efecto centrífugo que hacía que todo el mundo pivotara a su alrededor. Sus dotes comunicativas y relacionales jugaron a su favor, pero también su imagen de coherencia que le otorgó una gran reputación, la imagen también de una persona con vocación de Estado y, sobre todo, con una gran capacidad para atraer la atención sobre aquellos elementos que a él le parecían importantes. Todo esto nos permite aventurar que Madariaga fue una de las grandes personas conciliadoras del siglo XX. No solo fue importante en la creación de una corriente pro-europea dentro de España, sino que además creó de alguna manera el escenario que luego implicó la transición a la democracia en España, que se basó sobre todo en el pactismo y en llegar a acuerdos. Y es que esa es su mayor virtud como conciliador, la de generar salidas a situaciones encristadas, ofreciendo un marco de esperanza. Por lo tanto, nos hace falta un Madariaga. Y si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal.